Marco, hoy definitivamente es uno de los días más felices de mi vida. Hola amigos, somos Mel y Marco de Yang Session Show. Estamos en... Shimaya. Shimaya ramen de Caminos del Inca. Correcto. Y bueno, nos han dado todos estos platos para poder degustar. Mira todo lo que tenemos solo para nosotros. Sí. Qué rico. Vamos a empezar por el sentado. Lo que nos gusta a todos los Nikkei es... Sashimi. Sashimi. Es uno de los platos más saludables, por lo mismo que el pescado crudo. Se come con el wasabi y la salsa de soya. Sí. Y a algunos que les gusta más con el limoncito. A Japón no se come con limón, pero acá sí a algunos le quieren poner ese más saborcito, más peruano. Pueden usar el limón. Y tenemos acá pues el atún y... El salmón. Y el salmón. Tenemos el agayoda, que son las empanaditas fritas. Tiene langostino, tiene col, tiene ajo, carne de cerdo también me parece. Los makis. Tenemos el típico maki, el acevichado, que es súper buenazo y tiene esos toppings de camote frito. Y además tenemos el especial de la casa. Tenemos el Amazon. Esto se ve muy interesante porque tiene cocona, una zarza de cocona, tiene cecina, palmitos y palta. Y el chifre. Y su chifre, por supuesto. Uno de los platos típicos de aquí de Shimaya es el ramen. Para hacer una analogía, puede ser como el caldo de gallina peruano. En Japón se consume bastante ramen cuando hace bastante frío. Es bien potente. Y este es el tonkotsu chashurame, que es el ramen de caldo de cerdo. Y además tiene pues sus toppings. Por debajo tiene el ramen, que es el fideo. Tiene la carne. Tiene los cebollines, el huevo y el nori, que es como una alga japonesa. Y seguimos con el yaki ramen, que es un saltado de fideos con verdura. Y también tiene el fideo ramen. Es muy rico. Y uno de mis platos favoritos es el kare udon, que obviamente es el kare curry japonés con el fideo udon. Es un poquito más gruesito y blanco. Sí. Tenemos el katsudon. Katsudon. Que es un empanizado de cerdo. Y abajo tiene pues arroz. Y para finalizar, el ocha. El ocha, que es el té japonés, el té verde, como podrán ver acá. Es un buen digestivo y diurético. Sí. Y esto es. ¡Tarán! Y bueno, queremos agradecer a nuestros amigos de Shimaña, que nos han ofrecido todo esto. Está súper buenazo. Así que amigos, no se olviden de ponerle like a este video. Y también de compartirlo para que más personas puedan disfrutar de la música, tanto como nosotros. Así es. Así que... Arigato. Nos vemos. Bye. Chao.